hola muy buena tarde a todos les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros espectadores de latinoamérica a nuestro webinar del día de hoy el cual lleva por nombre compresores de velocidad variable danfoss vzh y para desarrollar este tema está con nosotros el experto el ingeniero benjamín ríos antes de iniciar queremos compartir con ustedes algunas herramientas de esta plataforma con las cuales ustedes podrán tener mayor interacción con nosotros durante la sesión en su pantalla pueden observar un screen de estas herramientas para que sea más fácil ubicar cada herramienta es importante a ver en un segundo por favor ok está el apuntador muy bien en la parte superior izquierda tenemos la webcam de nuestro ponente en este caso el ingeniero benjamín ríos en la parte inferior donde está colocando mi puntero ustedes podrán colocar las preguntas que tengan sobre el tema y al finalizar tendremos un espacio para responder cada una de las preguntas luego tenemos una parte donde podrán encontrar algunos links descargables o material sobre el tema o algunos links de valor para todos ustedes en la parte inferior tenemos una barra de herramientas ahí ustedes podrán personalizar todos estos mosaicos pueden minimizar o hacer más grande dependiendo pues su preferencia ustedes deciden si los quieren pues en no sé en la distribución que está en esta en su pantalla o quieren mover hacia la izquierda derecha ustedes pueden seleccionar luego tenemos nuestra encuesta también tenemos un certificado en el cual ustedes puedan poder descargarlo automáticamente dándole clic en descargar sólo es importante que participen en el webinar a partir de 45 minutos pueden descargar luego tenemos reacciones los invitamos a que nos compartan ahí una manita arriba una carita feliz bueno aquí dependerá mucho de su reacción que que vayan teniendo durante la sesión también tenemos una un espacio donde ustedes podrán reservar alguna reunión con el equipo de ventas este usualmente está deshabilitado pero bueno si está habilitado adelante y en la parte superior derecha tenemos en este caso la información de nuestro ponente del día de hoy van a encontrar su correo electrónico e información adicional y en la parte central y más importante tenemos las diapositivas que vamos a estar compartiendo con ustedes sobre el tema de todas formas si tienen alguna duda está el chat no duden en enviarnos ahí sus preguntas en caso de que no puedan visualizar la imagen o su vídeo o audio esté ahí teniendo problemas sólo los invitamos a darle refresh a su ventana y automáticamente se pues se conectará nuevamente la la señal muy bien tenemos dos avisos importantes recordamos que tenemos una encuesta de satisfacción al terminar nuestro webinar es importante que la respondan y compartan sus comentarios con nosotros esto nos ayuda a mejorar día a día para todos ustedes y pues bueno como ya les había comentado tenemos el certificado de participación para que lo puedan descargar en su dispositivo y sin más preámbulo voy a acceder el micrófono al ingeniero benjamín para que pueda conocer empezar con su tema del día de hoy adelante benjamín nos escuchas buenos días buenas tardes si ahí los escucho y me escuchan ustedes si le escuchamos muy bien adelante ok perfecto muchas gracias de nuevo me presento soy benjamín ríos soy el ingeniero de soporte técnico de aplicaciones actualmente estoy en danfos andina desde acá manejamos la operación de colombia ecuador y venezuela que el día de hoy vamos a hablar sobre compresores de velocidad variable o los bzh con tecnología scroll acá tienen mi código qr lo pueden escanear y con él pueden tener acceso a mis datos mi correo electrónico y mi número de celular para cualquier duda técnica o de producto y lo pueden hacer por este canal bien vamos a empezar acá voy a hablar inicialmente sobre las aplicaciones que danfos tiene para celular tenemos el refrigerante slider y el cool coat no son las únicas dos aplicaciones que tenemos danfos tiene muchas aplicaciones más todas son totalmente gratuitas el refrigerante slider por ejemplo es una aplicación que nos permite transformar la temperatura en presión con la presión en temperatura de cualquier refrigerante esto es muy muy importante ya que anteriormente lo que usábamos era llevábamos una regla de refrigerante tenemos tres cuatro cinco refrigerantes a lo mucho y podíamos ir para e transformando las temperaturas en presiones de cada uno de estos refrigerantes acá en el refrigerante slider ya es una aplicación en celular en la cual podemos tener todos los refrigerantes nuestro celular y poder hacer estas conversiones sin ningún problema es totalmente gratuita está disponible para android y para iphone también tenemos el cool coat el cool coat es otra aplicación de danfos que nos permite identificar cualquier alarma que pueda tener el controlador danfos sea desde el más básico hasta el más avanzado con esta aplicación nos permite ver alarmas los parámetros los valores que trae fábrica los valores mínimos y máximos que podemos ponerle entonces siempre que trabajemos con un controlador danfos recomendable tener esta aplicación un controlador en nuestro celular acá están las diferentes aplicaciones que tenemos estas son algunas de las que tenemos acá de las que les mencioné hay otras más y hay otras que no están acá que las pueden ver en este logo de otras apps de danfos ahí lo pueden encontrar todas son gratuitas no ninguna es paga y son de forma total totalmente libres para android y para iphone no hay ningún problema con eso bien entonces ahora quiero dejarles este videito acá de danfos de que danfos no me deja reproducirlo no sé si a ustedes arel y cintia les deje reproducir el vídeo no indícame si se lo compartiste a área aparte como archivo separado está en la presentación mira si gustas podemos continuar y en un momentito ponemos el enlace en en el chat para que todos lo puedan ver pues en el momento que ellos prefieran ok perfecto está bien muchas gracias un vídeo más de danfos para darles una introducción de qué es danfos y cómo está danfos hoy en día constituida bueno acá sin más preámbulos ahora sí vamos a empezar con todo el tema de compresores danfos danfos tiene compresores herméticos para refrigeración para aire acondicionado para conservación de producto o mismo también para bombas de calor dependiendo del compresor vamos a definir la aplicación tenemos acá los más pequeños que son estos que están ahí los scroll que vienen desde tres caballos o tres unidades de refrigeración hasta 7.5 caballos y ya siguen acá unos un poco más grandes que vienen desde los 7.5 caballos hasta los 50 caballos son compresores para altas temperaturas de hecho diseñados para trabajar con R410 para sistemas de aire acondicionado y estos son de velocidad fija los que les estoy nombrando acá en esta parte ya podemos verlos de velocidad variable con tecnología pistón o con tecnología scroll bien y ya con variador de frecuencia acá también tenemos los compresores de refrigeración los que conocemos como los mt que son compresores de pistón recíprocos de pistón están también disponibles dentro de todo el portafolio de compresores danfos acá están las capacidades entonces fíjense acá están los mt o ntz que son compresores de pistón para bajas temperaturas están también acá los de la serie s o los ds que son compresores más que todos usados para temas de aire acondicionado son compresores de scroll ya más adelante vamos a hablar un poco de la tecnología scroll también tenemos acá los compresores reciprocantes btz y los compresores scroll bzh sobre estos de acá es donde vamos a basar el día de hoy toda nuestra presentación esta familia de compresores que tenemos acá y acá también tenemos los turbo core que son compresores de levitación magnética que no requieren aceite bien estos son compresores fabricados sin aceite no necesitan aceite ya hay en latinoamérica en centroamérica y en sudamérica compresores de estos instalados en diferentes sistemas y como les decía el día de hoy vamos a hablar sobre compresores scroll tipo bzh acá veo otro vídeo del funcionamiento de los scroll pero también si me ayudan ahorita a poner el enlace para que los participantes lo puedan ver más adelante en el momento que gusten y acá vamos a tener el funcionamiento del scroll listo entonces el compresor scroll se compone de dos caracoles como lo conocemos coloquialmente va a estar el scroll fijo y va a estar el scroll móvil como su nombre lo indica el scroll móvil es el que va a girar el scroll móvil va a ir conectado por la parte inferior a nuestro cigüeñal del motor eléctrico este cigüeñal se encarga de hacer rotar o de hacer girar este scroll móvil y como nos muestra acá en esta parte de la imagen va a entrar el fluido refrigerante este va a ser el paso a paso que va a describir el scroll la trayectoria del refrigerante sobre el scroll vamos a asociar el scroll fijo al scroll de color negro y el scroll móvil al scroll de color gris bien por el lado exterior va a entrar el fluido refrigerante hasta ir comprimiéndose hasta llegar al interior y cuando llegue al interior va a salir por la mitad del scroll fijo es decir por este punto que les estoy señalando si se dan cuenta una vez el compresor scroll arranca a trabajar no va a parar siempre va a estar girando y no va a tener puntos muertos como si lo podemos llegar a tener en un compresor recíproco de pistón eso en que se va a traducir en que estos compresores van a tener alta eficiencia van a tener un bajo nivel de ruido y van a tener bajas vibraciones eso en cuanto a la estructura o a la arquitectura de estos compresores es muy bueno también al tener alta eficiencia bajo nivel de ruido y bajas vibraciones vamos a perder los agentes de la contaminación estos compresores requieren trabajar en ambientes altamente que no tengan grave contaminación alguno ya que estos scrolles acá si ustedes se fijan en la mitad de estos scrolles va un O-ring el cual es un O-ring muy delicado que en dado caso que llegue cualquier impureza a los scrolles estos O-ring se van a tender a dañar y va perdiendo la hermeticidad el compresor la hermeticidad la capacidad de comprimir los gases o el refrigerante en este caso la va a ir perdiendo entonces es muy importante que siempre que instalemos estos compresores scroll tengamos en cuenta que no están diseñados para ambientes altamente contaminados acá tenemos también toda la gama de compresores que les he explicado hace un momento los de la serie H que vienen desde los 2.5 toneladas hasta las 10 10 caballos o 10 toneladas de refrigeración que son más o menos 120.000 BTU vienen los DCJ que vienen en capacidad desde 7.5 hasta 10 toneladas o 10 caballos y tenemos los DSH que arrancan desde los 7.5 caballos hasta los 50 caballos listo esto en equipos de uno solo ya si queremos hacer arreglos de tándem o trío podemos llegar hasta 350 toneladas de refrigeración en estos arreglos tanto usando compresores de velocidad fija como usando compresores de velocidad variable eso ya lo define el arreglo que nosotros vayamos a utilizar bien acá en esta serie en esta gama de compresores tenemos compresores para trabajar con R22 con R410 que sabemos que el R22 ya en muchos países va de salida y por ejemplo el R410 trabaja o maneja presiones de descarga mucho más altas que un sistema con R22 entonces están las dos contrapartes y tenemos compresores en Danfoss fabricados para trabajar bajo estas aplicaciones y bajo estos requerimientos es importante revisar siempre que tengamos instalado nuestro compresor con qué carga de aceite refrigerante está trabajando para que asimismo ver si ese refrigerante ese fluido lubricante es compatible con el refrigerante que está dando nuestro compresor y también validar si el compresor con el que estamos trabajando nos va a dar las presiones de descarga que necesitamos eso es muy importante conocerlo de nuestro sistema de refrigeración bien bueno acá si tienen cualquier duda esa es la primera parte de compresores scroll si tienen cualquier duda siéntase en la libertad de escribir sus preguntas en el chat acá estoy disponible si mis compañeras ven alguna pregunta me la pueden hacer me la pueden hablar acá y la compartimos todos ahora vamos a empezar a hablar acá de compresores de velocidad variable son compresores de velocidad variable debido a que se les puede acoplar un variador de frecuencia ya que su motor eléctrico no es de velocidad fija sino que es de velocidad variable eso es lo que básicamente los identifica o los caracteriza para que puedan ser de velocidad variable con estos compresores en sistemas de aire acondicionado podemos llegar a tener ahorros energéticos hasta el 30% entonces es muy importante que lo podamos identificar en qué lugar lo necesitamos y de esa forma podamos también trabajar estos compresores estos compresores requieren algunos accesorios adicionales ya más adelante se los voy a mostrar pero básicamente que vienen en capacidades nominales de 6 mil perdón de 27.8 centímetros cúbicos por revolución de 34.9 centímetros cúbicos por revolución y 44.5 centímetros cúbicos por revolución también hay otras tablas más adelante se las muestro como esta que está acá la siguiente donde nos hablan ya en toneladas de refrigeración a capacidades nominales bien lo que quiero quedar en esta imagen antes de seguir con la otra es el rango de revoluciones a las que puede trabajar y acá está en metros cúbicos por hora entonces acá es importante que veamos que a 15 revoluciones por segundo nos da 1.5 metros cúbicos por hora pero que será la velocidad mínima o el desplazamiento mínimo y a 100 revoluciones por segundo que sería el máximo nos quiere dar nos da en metros cúbicos por hora 10 metros cúbicos por hora ese sería el máximo y el mínimo del desplazamiento de un compresor del más pequeño que en este caso es un BZH028 esto en revoluciones por minuto que de pronto es más comercial lo podemos ver que son más o menos 1500 revoluciones y acá serían máximo 6000 revoluciones ese es el rango de trabajo en el que podemos operar un compresor de velocidad variable acá están de nuevo las capacidades entonces por ejemplo con el mismo compresor podemos tener ya hablando en toneladas de refrigeración desde 0.70 en toneladas de refrigeración a bajas revoluciones a la más baja y a la más alta puede estar desde hasta 3.7 toneladas de refrigeración con el mismo compresor básicamente este compresor comercialmente es un compresor más o menos de 3 toneladas entonces fíjense que puede bajar un poco más de hecho es como de 2.5 toneladas este compresor es más pequeño comercialmente pero podemos ver que puede bajar mucho su capacidad cuando se encuentra carga parcial o cuando esté a carga total puede subir hasta 4.515 en condiciones ARI o 3.67 en condiciones N12900 listo importante tener eso conocer esa parte para poder identificar el trabajo yo siempre les digo a la gente cuando están seleccionando estos equipos que lo seleccionen a la peor condición que podamos tener eso que quiere decir que si el día más caliente para seleccionar el compresor necesitamos temperatura de condensación temperatura de evaporación refrigerante y capacidad del sistema entonces ligado a eso vamos a tener que en el día más caliente por ejemplo vamos a tener la temperatura de condensación más alta y la carga frigorífica más alta también entonces con base a esos datos más altos les recomiendo a la gente seleccionar su compresor de velocidad variable ¿por qué? porque esto esto va a pasar uno o dos días al año donde tenga la temperatura máxima ya los otros días va a estar a una temperatura ambiente mucho menor y lo mismo va a pasar con la carga frigorífica no todo el tiempo va a estar lleno el cuarto frío el lugar a refrigerar o a bajar la temperatura nunca va a estar frío nunca va a estar lleno de producto todo el tiempo pueda que tenga fluctuaciones entonces cuando esté lleno y cuando la temperatura máxima de ambiente esté en el máximo el compresor nos va a dar toda la capacidad y el resto del tiempo va a estar trabajando a cargas parciales ¿listo? es importante entender eso para la selección de nuestros equipos acá están las capacidades de nuestro compresor de velocidad variable en este caso el VZH028 como les mencionaba puede bajar hasta 0.7 toneladas y subir hasta casi 4 toneladas de refrigeración o 4.07 que era lo que nos mencionaba y acá en estas en estas barritas pueden ver cada uno de los modelos traemos 6 modelos de compresores de velocidad variable y podemos ver el mínimo y el máximo punto de trabajo de cada uno de los compresores acá hay otros arreglos como en este caso en el de arriba que se integran otros compresores como el SH180 el SH240 el 295 y el 300 se integran estos compresores para validar o para llegar a capacidades mucho más grandes haciendo conexiones en tándem y trío acá lo importante es que el primer compresor es de velocidad variable lo voy a resaltar y los otros compresores si son de velocidad fija como lo vemos en este caso bien acá está el área de trabajo de un compresor fíjense que acá hay unas líneas internas como lo podemos ver acá quizás por la definición de la pantalla no se ve tanto pero acá acá están estas líneas internas que nos limitan a usar el compresor en ese rango de trabajo en ese rango de temperaturas dependiendo de la velocidad de rotación que esté ¿por qué? acá el riesgo más alto que tenemos es que a bajas revoluciones el aceite no retorne bien a nuestro compresor ¿cierto? entonces para ello siempre vamos a recomendar instalar un separador de aceite en nuestro sistema de refrigeración justo a la salida del compresor esto para garantizar de que retorne 100% el aceite a nuestro compresor y también si usamos el variador que recomendamos que es la aplicación más recomendable lo menciono porque he visto algunos casos de que instalan compresores de otra compresor Danfoss de velocidad variable e instalan otros variadores de otras marcas y puede llegar a presentar fallas ¿por qué? el variador Danfoss que viene acoplado a este compresor lo que hace es que ya trae una función predeterminada para hacer algo que se llama el pump down que es que cuando está trabajando el compresor a bajas revoluciones durante mucho tiempo el compresor va a acelerarse o el variador va a acelerar el compresor de forma electrónica para que retorne el aceite de forma más rápida al compresor bien entonces esto es muy importante que lo tengamos presente que lo tengamos claro cosa que si podemos si vamos a intercambiar el variador sea por uno que tenga esta misma función eso es muy muy importante bien en este caso este compresor es un BZH088 trabaja con R410 y para las condiciones que seleccione acá de trabajo de este equipo me dice que va a trabajar a 2793 RPM algo que con un compresor de velocidad fija nunca podríamos llegar el compresor de velocidad fija siempre va a trabajar a 3600 revoluciones este a carga total este a carga parcial vamos a estar trabajando a 3600 RPM bien entonces vean que acá ya empieza a ser una ventaja con el mismo compresor le variamos la velocidad de giro vamos a consumir menos energía y vamos a tener un equipo mucho más eficiente la temperatura de evaporación mínima de este compresor de velocidad variable BZH088 es de menos 25 grados celsius y la máxima es de 25 grados celsius fíjense que tiene un área bastante bastante amplia de trabajo casi que muy difícil encontrar ya en los compresores actuales pero en este caso gracias al variador nos permite dar un plus adicional al bajar la temperatura a menos 25 y poderla subir hasta 25 en el lado de la evaporación y en el lado de la temperatura de condensación vamos a estar desde 10 grados celsius hasta 68 grados celsius aproximadamente eso que quiere decir que casi en cualquier ciudad de centroamérica de sudamérica podemos operar este compresor también gracias a su a su a su variador de frecuencia nos permite bajar un poco esa temperatura de condensación de un compresor normal y también subirla un poco de un compresor de velocidad fija bien y acá están los arreglos en paralelo siempre que conectemos un compresor bueno en este caso tenemos uno de velocidad fija que es el dsh y tenemos el de velocidad variable que es el vzh estos dos están conectados en tándem fíjense que acá en la parte superior esta que les estoy subrayando están conectadas las descargas de cada compresor y acá en la parte inferior está la succión de estos compresores que en ambos casos como la succión y la descarga van conectadas a una misma a una misma dirección la misma tubería de succión y una misma descarga acá importante resaltar este compresor acá tiene el ecualizador de aceite en este caso es el ecualizador de aceite ya lo trae el compresor simplemente añadirle esta tubería que tenemos acá y ya quedaría conectada bien acá tiene nuestra caja eléctrica y el compresor de velocidad variable que es este que tenemos acá va a estar conectado al variador de frecuencia y el variador de frecuencia a su vez va a estar conectado a un modbus bien importante que acá tengamos en el variador de frecuencia la comunicación modbus con el controlador y con el compresor también de forma directa acá vamos a tener un nivel de sensor un sensor de aceite perdón el cual va a ir conectado a nuestro controlador este nivel o sensor de aceite es el que nos va a indicar en qué momento el variador debe hacer el put down para evitar de que nuestro compresor vaya a tener temas de lubricación bien es muy importante instalar esta protección para prolongar y para proteger la vida útil de nuestro compresor de velocidad variable quizás en el de velocidad fija es un poco más robusto el tema del aceite como va a estar siempre trabajando a 3600 RPM no va a haber problema en temas de lubricación esto pasa más que todo cuando trabajamos a bajas revoluciones hay una pregunta acá muy importante el señor Juan Aymario Aymaro perdón me pregunta que a qué se refiere cuando digo que el scroll no puede trabajar con lugares altamente contaminados me refiero a lo que les he explicado ahorita los scrolls en su interior son altamente delicados ya que en la parte interna los orrins que les mostraba si llegan a tener cualquier agente contaminante se pueden rayar agente contaminante como cuando hacemos malos procesos de soldadura o que no hacemos un proceso de soldadura con paso de un gas inerte nos puede quedar escoria o basura en el interior del sistema y si esta basura o esta escoria llega al compresor vamos a tener esos problemas de 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 agentes contaminantes vamos a dirigir a ese tipo de agentes contaminantes que ponemos en el sistema mismo si tenemos un sistema con mezcla de aceites y no hacemos un buen vacío un buen barrido una buena limpieza en nuestro sistema e instalamos un compresor de estos nuevos seguramente el tiempo de vida útil va a ser relativamente muy corto unos 3 o 4 meses y vamos a tener que cambiar entonces es muy importante siempre que cuando instalemos estos compresores de sea scroll y sea más de velocidad variable tengamos siempre muy presente las buenas prácticas de refrigeración listo acá está una gráfica que nos enuncia como trabajan los compresores de velocidad variable cuando están conectados de esta forma entonces vamos a tener acá un compresor de velocidad variable un VZH que va a estar trabajando de 25 a 100 RPM acá en este punto donde pongo el marcador vamos a tener que está a 25 RPM a medida que la capacidad vaya arrancando va a ir aumentando esas revoluciones hasta que va a llegar a este punto donde va a dar el 100% del compresor cuando ya está dando el 100% el compresor de velocidad variable va a encender el segundo compresor que en este caso es de velocidad fija el si va a arrancar siempre si bien su línea es horizontal siempre va a dar lo mismo si la capacidad sigue aumentando como lo es en este punto el compresor 1 baja sus revoluciones de 100 de nuevo a 25 y vuelve aumentando hasta llegar a 100 y ahí ya encender el tercer compresor de velocidad fija si es que lo hay en el sistema bien de esa forma básicamente es el algoritmo de trabajo de nuestros compresores de velocidad variable cuando están conectados con un compresor de velocidad fija y acá está el tema de la instalación pues este es nuestro compresor de velocidad variable bien fíjense que en la descarga vamos a tener un separador de aceite y justo después del separador de aceite vamos a tener una válvula de checo una válvula de retención esta válvula de checo de retención es muy importante para permitir que cuando pare el compresor trabajar el condensador de pronto pare también de trabajar y en un arranque no vaya a llegar fluido refrigerante en estado líquido al scroll o lo que se conoce coloquialmente como un golpe de líquido eso también es muy muy riesgoso en estos compresores acá vamos a tener el separador vamos a tener también una válvula sorenoide un tubo capilar que va a ir a la succión de nuestro compresor scroll y esto es básicamente para retornar el fluido refrigerante perdón el fluido lubricante a nuestro compresor como les decía estos compresores el riesgo el mayor riesgo que se tiene cuando trabajan a bajas revoluciones es que tengamos problemas por lubricación pero si hacemos todas estas prácticas en nuestra instalación instalar un separador de aceite instalar una válvula de retención instalar solenoide el capilar retornar el aceite en la succión vamos a minimizar ese riesgo que tenemos no quiero decir que lo vayamos a eliminar y que si instalamos este tipo de accesorios no nos va a pasar que no tengamos un golpe de líquido o retorno de fluido refrigerante en estado líquido si nos va a pasar y pueda que que nos pase pero vamos a el riesgo de que pase siempre va a estar ahí solamente que vamos a minimizar ese riesgo utilizando estos accesorios adicionales al compresor para proteger y para prolongar la vida útil del mismo bien son equipos bastante robustos bastante costosos por lo que recomendamos siempre instalar este tipo de accesorios y no minimizar ahí en esta parte los gastos bien acá vamos a hablar un poco del diseño de la tubería de estos compresores si se fijan esta tubería que viene acá es la de succión y acá está la de descarga la de descarga como se nos lo indica va a ir al condensador o a la línea de alta presión y acá la de succión va a venir del evaporador entonces si el evaporador está a más de 4 metros con respecto a los compresores recomendamos instalar cada 4 metros trampas de aceite listo y que la inclinación sea el 0.5% para garantizar una velocidad mínima de 4 metros por segundo o más si lo podemos hacer en la entrada de nuestro compresor bien esto lo vamos a lograr si seguimos todas las buenas prácticas de refrigeración en este caso de instalación de un sistema de refrigeración bien acá en este caso vamos a tener varias trampas como lo pueden ser estas estas trampas tipo U lo que se encargan de hacer es de absorber todo el refrigerante todo el fluido lubricante que haya en el sistema de refrigeración o de aire acondicionado y estas trampas luego se van a encargar de llevar el aceite al compresor que es en realidad en el lugar en que debe estar el aceite en el evaporador no necesitamos aceite de hecho en el evaporador es malo tener aceite porque empieza a oxidar las paredes internas del evaporador el aceite está en el compresor y para ello instalamos ciertas protecciones y ciertas recomendaciones para que el fluido lubricante siempre esté en el compresor y no salga de él bien ahora vamos a hablar acá sobre el software CoolSelector de nuevo si tienen cualquier inquietud cualquier duda pueden escribirlas en el chat y ahorita al final con mis compañeras vamos a estar leyendo estas preguntas el software CoolSelector es un software muy completo yo lo denomino el Excel de la refrigeración es esta esta imagen que están viendo acá en esta imagen tengo la versión 4.6.6 es como les decía el Excel de la refrigeración hay un departamento completo en Dinamarca trabajando en este software menciono Dinamarca porque Danfoss es una marca danesa allá está nuestra casa matriz y allá es donde le realizan todas las actualizaciones a este software entonces es muy importante que lo tengamos que lo descarguemos y trabajamos en aire acondicionado en refrigeración en conservación e instalar este software es totalmente gratuito con cualquier computador sea el más básico el más robusto lo podemos tener no hay ningún problema está diseñado para cualquier tipo de computador al ser muy muy liviano en algunos casos acá en la parte de opciones tenemos la oportunidad de cambiar o de manejar modificar o personalizar las opciones de unidades como como mejor nos sintamos trabajando por ejemplo si nos sintamos trabajando trabajando con BTU o con kilowatts o con grados Celsius o con grados Fahrenheit lo podemos personalizar el software de esta forma ya que en países como Colombia siempre nos llegan equipos de diferentes fabricantes americanos europeos asiáticos y acá podemos encontrar un mix de unidades es una facilidad que nos brinda el software que nos permite trabajar con diferentes unidades bien cuando lo abrimos siempre va a estar acá en la parte de válvulas y componentes de línea acá podemos realizar toda la selección de valvulería válvulas paramoníacos solenoides multirectores válvulas de expansión termostáticas o electrónicas filtros divisores de líquido y válvulas de seguridad también lo podemos encontrar acá en válvulas y componentes en línea para la parte de selección de compresores de velocidad variable que es la parte que nos interesa el día de hoy vamos a ir acá abajo donde dice compresores y unidades condensadoras acá en esta parte iríamos a la parte de compresores y le damos siguiente acá ya estaríamos en la parte de compresores importante acá conocer o validar cuando estemos seleccionando nuestro compresor si va a ser para baja temperatura para media temperatura o para alta temperatura y mismo también si es para refrigeración o para aire acondicionado o reversible cuando nombramos reversible es cuando trabaja en sistemas de bomba de calor validar el tipo de refrigerante que estemos trabajando en este caso R410 y validar que sea a 60 o a 50 hercios por ejemplo en Colombia todo lo manejamos a 60 hercios pero en países como Chile todo lo manejamos a 50 hercios entonces es importante validar a qué frecuencia de alimentación está trabajando nuestro sistema nuestro país y validar y poner esa información acá si tenemos algún requerimiento eléctrico lo podemos poner acá en este punto que les acabo de poner y acá nos va a preguntar si queremos un compresor alternativo que son los recíprocos de pistón o si queremos un compresor tipo scroll también vamos a tener la opción de elegir si queremos un compresor de velocidad fija o de velocidad variable dependiendo de eso vamos a seleccionar nuestro compresor esta es la información de entrada que necesitamos y para ya seleccionar puntualmente nuestro compresor necesitamos la capacidad frigorífica la temperatura de evaporación y la temperatura de condensación fíjense que son 3 4 datos que necesitamos para calcular cualquier sistema de refrigeración la temperatura de evaporación la de condensación la capacidad y el tipo de refrigerante con esos 4 datos podemos seleccionar no solo el compresor sino cualquier accesorio cualquier equipo que haga parte de nuestro sistema de refrigeración listo en cuanto a eso ya el software va a interpretar esos datos que le damos acá en el inicio y nos va a dar una respuesta acá acá solamente para fines de prácticos y teóricos cambié el software me decía que era el que estaba superallado en azul y cambié para el que estaba justo arriba en este caso el software me sigue diciendo de color verde que el que más se acerca o el que más se aproxima al que yo necesito es el de color verde bien y acá puede encontrar toda la configuración si es un equipo simple si está conectado en tándem la velocidad de rotación debido a que haya instalado el variador de frecuencia con él la capacidad de refrigeración en kilowatts o en BTU en lo que lo tengamos configurado un COP una capacidad de calefacción un COP también acá de calefacción el otro COP era de refrigeración una potencia en watts la corriente en amperios entre otros valores bien acá está en la parte inferior el rendimiento del equipo con base a la temperatura de evaporación y con base a la temperatura de condensación de cada una de estas líneas podemos tener la capacidad frigorífica de nuestro sistema también acá muy importante ya hay otra parte que no se ha explicado acá cuando vamos a selección de modelos podemos definir puntualmente si ya tenemos instalado un equipo podemos seleccionar ese equipo y definir bajo qué condiciones de trabajo queremos que esté el equipo me explico si queremos conocer este equipo que seleccionamos que en este caso es un BZH 044 con R410 a 10 grados Celsius de evaporación y a 30 de condensación qué capacidad nos va a dar entonces en este caso como es un equipo de velocidad variable y yo le puse acá 10 kilowatts él se va a acercar a esa respuesta y me va a decir que a estas revoluciones que aparecen acá me va a dar esa capacidad que yo le solicito y igual acá me da el rendimiento y la capacidad de refrigeración con base a la temperatura de evaporación y la temperatura de condensación acá en la parte de límites me dice bajo esta configuración que le acabamos de dar acá con los datos que usted me suministró le vamos a decir que el compresor va a estar trabajando en este punto y el área de trabajo para el que está diseñada a esas revoluciones por minuto es el área que está en azul quizás en esta imagen se ve un poco más fuerte el área de trabajo o el rango de trabajo del compresor dependiendo de la velocidad de rotación que tenga acá tenemos una la más baja la velocidad media y acá en este punto tenemos la más alta entonces es importante conocer e identificar en qué punto a qué velocidades está trabajando nuestro compresor para no tener un punto fuera de esta área de trabajo por ejemplo tenemos un punto acá donde lo acaba de poner lo que nos quiere decir es que el fabricante en este caso nosotros no diseñamos y no pensamos este equipo para trabajar bajo esas condiciones y podemos tener riesgos al trabajar con nuestro equipo en esas condiciones bien acá vamos a ir ahora a la parte de informes antes estábamos acá en selecciones ahora vamos a ir acá al lado de informes él nos va a dar un informe de toda la información que le damos y lo que él nos recomienda bien es importante hacer esto para poder validar y poder entender es un reporte un informe como se lo indica para poder entender cómo seleccionamos nosotros el equipo bajo qué parámetros y qué respuesta nos dio el software bien y acá vamos a ir ahora a la lista de materiales la lista de materiales fíjense en qué nos permite exportar a Excel Word o PDF el archivo este archivo que está acá nos da la cantidad el modelo del compresor el código de parte nos permite ponerle comentarios y hasta un precio de venta eso quiere decir que podemos usar este formato como una cotización ya teniendo un formato editable como Excel o Word podemos modificar acá el logo de nuestra compañía entre más cosas listo acá un pequeño resumen sobre los datos del ejemplo estábamos seleccionando un compresor de 10 kilowatts para trabajar con una temperatura de evaporación de 5 grados Celsius perdón con una temperatura de condensación de 30 grados Celsius un superamplamiento de 2 grados Celsius un recalentamiento útil de 8 grados y un refrigerante que es R410 el ejemplo que les acabo de hacer este es el ejemplo que les acabo de hacer en el en el cool selector listo hasta acá llega llega la la parte teórica de nuevo si tienen dudas acá estoy disponible para resolverlas sin antes hacerle una última invitación al Danfoss Learning el Danfoss Learning es una plataforma de Danfoss que nos permite aprender las 24 horas del día a los 7 días de la semana es de forma totalmente gratuita solamente necesitamos tener un correo electrónico registrarnos y ya vamos a tener acceso a un sinnúmero de cursos de refrigeración de aire acondicionado de calefacción de todo el tema de variadores de frecuencia redes contra incendio energías alternativas soluciones hidráulicas todos los productos del portafolio de Danfoss a los que están enfocados van a encontrar un curso de eso acá en el Danfoss Learning listo es gratuito lo pueden ver las 24 horas del día a los 7 días de la semana en el lugar que a ustedes mejor se les acomode acá les dejo el link de descarga del Danfoss Learning también les dejo el Product Store que es el link en el cual pueden descargar catálogos fichas técnicas declaraciones de conformidad de manufactura entre otros de forma totalmente gratuita sin ningún costo bien y de nuevo acá les dejo mi código QR por si lo quieren escanear por si tienen cualquier duda técnica o cualquier duda de producto lo pueden revisar ahí por medio mío bien Cintia Arely no sé si hay alguna pregunta si tenemos varias preguntas invitamos al al público para que nos haga sus dudas aquí en la plataforma y vamos a ir respondiendo Julio Nava nos dice los alaves del scroll se tocan ¿existe rodadura? Rodadura no tanto ya cuando un scroll le llega líquido o tiene algún problema ellos se fracturan totalmente y debido a que pierden la película lubricante se van a fracturar y ya pues es el fin de la vida útil de estos compresores muy bien también tenemos otra de aquí una pregunta de Marco Romero dice buen día hay catálogos que muestran que un compresor puede trabajar con diferentes tipos de refrigerante el compresor se ordena para un refrigerante específico o se tiene que hacer algún ajuste en campo para que acepte otro tipo de refrigerante así es como lo dice él por ejemplo el HRM la familia de los compresores HRM vienen para trabajar con R22 pero también hay otros refrigerantes homologados para trabajar con esa familia de compresores y con el aceite que trae cargado de fábrica si de pronto no está homologado ese refrigerante que necesitas trabajar puedes validar con tu fabricante de aceites el aceite que le sirve y puedes botar o sacar del compresor el aceite antiguo y poner el aceite nuevo es muy importante que este proceso se conoce como retrofit y es muy importante que cuando hagamos este retrofit al sistema validemos de que no queden rastros del aceite anterior en el compresor porque esto nos puede llegar a generar mezcla de aceites y podemos llegar a tener algún tipo de lodo algún tipo de eficiencia de lubricación en nuestro compresor no tenemos más preguntas vamos a dar unos segunditos a ver si nos comparten alguna otra también por el chat les recuerdo que ya les compartimos el enlace del video en los recursos también ya está el enlace pueden darle refresh a su página y les va a aparecer el enlace del video y vamos a dar unos segunditos más a las personas que nos están comentando sobre la presentación les recordamos que este webinar se va está grabando y al finalizar les va a llegar a su correo electrónico el enlace de la grabación y también el video se va a subir a nuestro canal de YouTube para que puedan visualizarlo nuevamente pues no tenemos más preguntas ingeniero no sé si gustas agregar algo más o quieras que esperemos un poquito más pero no me parece que todo fue muy claro nos comentan si se les corta el internet o tienen alguna problemas de conexión nada más deben darle refresh a su página y automáticamente se reconectará muy bien pues tenemos muchas gracias a todos los participantes y a todo ANFOS por esta invitación a este webinar gracias ingeniero y pues tenemos muy buenos comentarios tenemos personas que nos están visualizando desde Chile Perú tenemos ahí de Tamaulipas nos comentan que el tema fue muy bueno y muy útil la herramienta de cálculo muy bien pues bueno vamos a a continuar con algunos avisos les recordamos que nos apoyen a responder la encuesta es muy importante para nosotros y tanto para la parte de coordinación y los ingenieros que están dando la capacitación sus comentarios pues eso nos ayuda a mejorar cada día para ustedes antes de finalizar el tema del día de hoy vamos los invitamos a que nos escuchen en nuestro podcast ya tenemos el episodio 10 en línea para que puedan escucharlo desde su plataforma favorita recuerden que el podcast de nosotros se llama técnicos y rudos de la refrigeración y bueno van a poder escuchar a nuestros técnicos Daniel Dan y el vikingo Fos también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube donde podrán encontrar mucho contenido como estos webinars que se realizan digital days lanzamientos de producto y diferente información sobre toda la tecnología que Danfoss ofrece también los invitamos a que puedan leer nuestra revista solutions la van a poder encontrar en nuestra página web tenemos ahorita disponible la edición 6 y muy pronto estará la nueva edición en línea también los invitamos a que se suscriban a nuestros diferentes webinars que vamos a tener ahorita estamos cerrando casi el mes de marzo pero también ya tenemos nuestra agenda de abril tenemos un buen contenido entonces se pueden registrar y es totalmente gratis y pues bueno tenemos dos eventos próximamente vamos a tener una colaboración con la asociación Andira que es de distribución en México y el tema que vamos a dar es que es el sobrecalentamiento perdón y para qué sirve ahí en los enlaces van a poder encontrar el link de registro y también tenemos un digital day el próximo 6 de abril y en colaboración con nuestro distribuidor grupo Four Seasons y el tema es soluciones para plantas desalinizadoras y sistemas de tratamiento SLD o MLD ambos son también sin costo para que puedan registrarse y pues bueno ponemos a su disposición nuestros correos de atención al cliente tanto de México Colombia Chile Argentina y Centroamérica cualquier duda que necesiten o temas de facturación perdón pues pueden contactarnos a través de ese medio agradecemos a todos su participación les deseamos que tengan una excelente tarde y los esperamos en nuestros próximos cursos muchas gracias gracias Arely gracias Cintia gracias a todos los participantes cualquier inquietud ahí estoy atento gracias Benjamín buena tarde gracias